El flamante refuerzo del Atlas Julio Furch está cada vez más cerca de hacer su debut como rojinegro. El delantero reveló este jueves que ya recibió el alta médica para pensar en volver en 4 o 5 semanas. Así, el argentino que llegó para la actual campaña y se lesionó el tobillo días antes de arrancar el torneo, podrá ver acción hacia el final del Guardianes Clausura 2021. Esta semana tuve el alta médico de parte del doctor que me hizo la operación, así que queda ahí entre 4 y 5 semanas más de readaptación física y tratar de no estar con ningún dolor, que por ahí estoy sintiendo no en el tobillo sino en el tendón por parte de la inmovilización que tuvo mucho tiempo el tobillo. Entonces se generan otros dolores aparte que van en toda la readaptación. Entonces espero que sí, la idea es estar cuanto antes y bien. ¡Gracias!